Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más que tiene relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos recientemente Liam Lusson se subió al coche RB7 para una exhibición ni más ni menos que en Bad Hearts y bueno, como sabemos el corredor neozelandés pudo correr en un coche de Fórmula 1 en uno de sus trazados de infancia y bueno, vamos a ver vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el neozelandés Liam Lusson estuvo en el circuito de Bad Hearts rodando a manos del coche RB7 completando varias vueltas exhibición y bueno, para él dice ser esta una gran oportunidad única con la que contó y sobre la que había, sobre la que existía una gran expectativa y bueno aprovechando que se disputaron recientemente el reciente fin de semana de febrero las 12 horas de Bad Hearts, Red Bull Racing se desplazó junto a Liam Lusson con el monoplaza RB7 al mítico circuito australiano para rodar una vuelta a exhibición y bueno, sobre estas vueltas había una gran expectación si se podía batir el récord de vuelta a circuito que marcó el británico Jenson Button a los mandos de un McLaren del año 1011 con un tiempo de 1.48.800 y bueno, sin embargo el piloto neozelandés se quedó sin lograrlo y bueno, todavía sí, eso no le quitó la sonrisa a la boca al piloto de la Red Bull Junior Academy que se mostró bastante contento ya que Red Bull Racing hubiese contado con él para esta oportunidad y bueno, ha sido probablemente lo mejor que he hecho en mi vida es cierto que he querido pilotar desde que era un niño desde antes que pude recordar ya los mil kilómetros de Bad Horse eso aseguró Lusson en unas declaraciones que recogen en el Red Bull Content Pool y bueno siendo de Nueva Zelanda fue una gran parte de mí creciendo de niño dentro del mundo de los deportes de motor veía tanto como veía la Fórmula 1 así que sí y poder mezclar hoy las dos hoy aquí ha sido muy especial eso continuó para decir el mismísimo Lusson y bueno, es lo más especial que he hecho hacer una sesión oficial de Fórmula 1 en los entrenamientos libres el año pasado es el mayor logro que he tenido pero hacer algo así en un coche que crecí viendo en más especial puro diversión fue genial bueno, como hacemos este circuito no es habitual para los monoplasas Fórmula 1 puesto que compiten otras categorías en dicho circuito y pocas veces lo visitan los coches Fórmula 1 y bueno, debido a los cambios de elevación que existen hace que la experiencia en un coche Fórmula 1 sea extrema puesto que en diversas ocasiones no es capaz de ver realmente a dónde ir y bueno, esto explicó el piloto de Red Bull Racing normalmente no conducimos coches Fórmula 1 por aquí pero sí será muy divertido una de las mayores experiencias por aquí en la elevación, obviamente nos sentamos muy bajo en un coche Fórmula 1 realmente bajo apenas puedo ver desde un punto de terminar el coche en adelante así que cuando vas sobre estos grandes cambios de elevación bajando con el coche no estoy seguro de que sí podré ver a dónde estoy yendo aún así el corredor neozelandés se muestra bastante confiado y afirma que luego de la gran cantidad de vueltas que completó se sabe el trazado realmente bien y bueno he hecho suficientes vueltas para saberme el trazado del circuito realmente bien pero definitivamente no importa cuánta preparación hagas para algo como esto va a ser un gran reto, es muy especial para mí ser capaz de pilotar aquí bueno, eso continuó el mimísimo Luzon y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao